Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Con una gran exposición de pasos, la Junta Procesional del Lunes Santo hará presencia en la Semana Santa de Popayán 2021. Sin lugar a duda, Popayán, entre los meses de marzo y abril, se convierte en epicentro de uno de los eventos de mayor importancia para la comunidad católica, las procesiones de Semana Santa que año a año engalanan las calles céntricas de la ciudad este 2021. Segundo año consecutivo, el crujir de las andas, el retumbar de los bombos de las bandas musicales no sonarán, como consecuencia aún de la pandemia. Pero gracias al esfuerzo de quienes integran la Junta Procesional del Lunes Santo, todos los paramentos que componen los pasajes bíblicos tendrán un lugar exclusivo, donde se busca que propios y visitantes admiren la imaginería, eso sí, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad y cumpliendo con el aforo establecido. Es una actividad porque como tenemos que acogernos a la etapa, al momento que estamos viviendo, no vamos a hacer procesión, lógicamente. Entonces hemos decidido hacer una gran exposición y participar en esa forma en la Semana Santa de 2021. La exposición es en la Casa de Moneda, el centro de convención es Casa de Moneda de Popayán. Los corredores permitirán alojar ahí los pasos que se escojan y habrá pues un proceso de armar pasos, organizar la exposición con cargueros que estén al lado de los pasos explicando la imagen que cargan. También estarán algunas ahumadoras y se hará una apertura con presencia de las autoridades, que es encabezada por el señor gobernador. Tenemos un grupo de jóvenes que ayudan, tanto en los museos como en las exposiciones. Por ejemplo, aquí también, este museo estará abierto a partir del Viernes de Dolores, pero en la exposición de allá del centro de convenciones, tendrá en la portería un organizador del grupo de seis personas para que en turnos vayan entrando y vayan visitando paso por paso. Apenas terminen el recorrido, entrará el siguiente grupo. La procesión del pueblo, como ha sido catalogada por la misma ciudadanía payanesa, integrará representaciones religiosas de iglesias de la periferia, uniendo así en un mismo sentir lo que es la fe en este tiempo de recogimiento. Ahora vamos a hacer un sorteo de los pasos que corresponden a los apóstoles. Y los otros pasos son el paso de la Eucaristía, que es el que preside la procesión, el paso del amo de Llanaconas, con la imagen del amo de Cargachiquillo, de la vereda de Quintana. Nosotros siempre hemos querido atraer a todas las latitudes del departamento. En nuestra procesión cargan un grupo de muchachos que vienen desde Patía, de raza afro, que vienen a cargar. Y los de Cargachiquillo aportan el amo de ellos, en las andas del amo de Llanaconas. Entonces ya estamos hablando también de Llanaconas. E igual el paso del señor de la Cruz Acuestas de Belo Horizonte. Y por último, la dolorosa de Llanaconas, que es la que cierra la exposición y la procesión también. Cordialmente extiendo una invitación a toda la ciudadanía, a todos los visitantes que tenga Popayán. Y renuevo mis agradecimientos a la Gobernación del Cauca y al Museo Ayerbe, que nos han prestado un gran apoyo. Esta exposición, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Casa de la Moneda en Popayán, abrirá sus puertas al público gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Cauca, quien de manera empática y atendiendo el llamado a la protección y la participación de las tradiciones culturales del departamento, se suma al desarrollo de esta exposición histórica. Esto responde a todo el fortalecimiento que desde la Gobernación del Departamento, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, estamos brindando a la sostenibilidad del patrimonio, el patrimonio cultural, material e inmaterial que tiene nuestro departamento del Cauca. Y más, ahora, con el anuncio que estamos haciendo de acompañar a la Junta de la Semana Santa del lunes, hacer esa exposición tan importante en la Casa de la Moneda. Estamos coordinando, estamos apoyando a la Junta, a todo su equipo, para que realmente podamos brindarle a nuestra ciudadanía un espacio de recogimiento, de oración. Y qué más bonito que hacerlo en esta Semana Santa, o ahora que estamos en cuaresma. Y también es una alegría para nosotros también poder brindarle a nuestra ciudadanía el hecho de fomentar estas tradiciones culturales, religiosas. Más ahora, que estamos en un espacio de lograr conjuntamente del Gobierno Departamental y toda la ciudadanía un pacto por la paz, un pacto por la vida, un pacto por el territorio. Es importante para el Gobierno Departamental acogernos y apoyar estas iniciativas de personas tan importantes como el Dr. Eduardo, que ha venido prácticamente desde hace un mes coordinando con nosotros esta iniciativa, que nos parece que va a responder a lo que nuestra gente quiere en la ciudad de Popayán y en el Departamento del Cabo. Serán cuatro días, miércoles, jueves, viernes y sábado santo, en los que cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, propios y turistas podrán visitar de manera gratuita la puesta en escena de 12 pasos completamente ornamentados.